El viernes 15 de marzo, las autoridades de la Universidad Nacional inauguraron dos modernas instalaciones para el beneficio de la comunidad estudiantil del Campus Liberia. Se trata de una residencia estudiantil que solventará la necesidad de hospedaje de aquellos estudiantes de escasos recursos que provienen de zonas alejadas, así como un amplio gimnasio multibuso para el desarrollo de actividades deportivas, de vida saludable, recreativas y culturales. Ambas edificaciones cuentan con los requerimientos establecidos en la Ley 7600 y las disposiciones en materia de seguridad que establece la normativa para este tipo de infraestructura. El costo total de las obras es cercano a los 1.500 millones de colones y se financió con fondos del Programa de Mejoramiento Institucional de la UNA. La residencia estudiantil con capacidad para 50 personas es habitada por estudiantes provenientes de zonas como Upala, La Cruz, Tirarán, San José, Cariari de Pocosí y Ciudad Quesada, entre otras. Además del edificio de residencias y la cancha multibuso, el proyecto está compuesto por obras complementarias de aceras, iluminación, vegetación y calle. Asimismo, sanitarios y duchas con espacios acordes para personas con alguna discapacidad. Al acto inaugural asistieron estudiantes, autoridades universitarias, líderes comunales, representantes de gobiernos locales e instituciones vinculadas con el sector educativo, fuerzas vivas del cantón liberiano y personal académico y administrativo de la sede regional Chorotega de la UNA, Campus Liberia y Nicoya.